saludos bienvenidos a su canal de noticias suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo en una dolorosa jornada la esposa de josé manuel gómez carolina cuevas de 38 años se pronunció sobre la tragedia perdida de su esposo y su amigo javier hernández ambos víctimas de un fatal asalto excepto la guayija santo domingo este han dejado en seres queridos un sumo dolor josé manuel de 38 años de edad deja atrás de un legado de amor y responsabilidad hacia su familia compuesta por cinco hijos incluyendo una bebé de apenas dos meses la tragedia los arrojado a la ofrendad marcando un vacío irreemplazable en la familia con lágrimas en los ojos carolina cuevas visiblemente afectada demandó justicia ante las autoridades exigida el apresamiento y procesamiento de los supuestos asaltantes responsables de este crimen atroz que ha conmocionado a la sociedad detalló que en el fatídico momento de atraco josé manuel y sus amigos javier de jesús disponían a buscar un vehículo como parte de su labor diaria ambos circulaba en una pasora cuando fueron abordados por los criminales en este doloroso trance expresamos nuestra más sincera condolencia a la familia y seres queridos de josé manuel y javier de jesús a los familiares le enviamos fuerzas para superar este difícil momento y encontrar consuelo en los recuerdos compartidos con los seres queridos ahora ausente la comunidad se une en el pesar ante esta pérdida irreparable qué opina usted sobre esta noticia déjeme lo saber en la caja de comentario porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo